Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo año 2015, porque nos permite iniciarlo y poder continuar siempre buscando su rostro, aprendiendo de Él a través de su palabra y acercándonos a Él a través de la oración. Así que, con el corazón lleno de agradecimiento, vamos a estudiar este día, a nuestro corresponde el Salmo 113, dice así, ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se unía a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, este es el Dios al que nosotros amamos, al que nosotros bendecimos, al que nosotros glorificamos, le damos honor y gloria. Dice, alabad a siervos todos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Dice el verso 2, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Y nos habla cómo Dios se ocupa de nosotros, siendo Él excelso, siendo Él grande. Dice, ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se unía a mirar en el cielo y en la tierra? Él tiene cuidado de nosotros, a pesar de ser nosotros tan chiquitos, a la par de la grandeza de Él. Él se acerca a vernos. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar. Y también dice, hace habitar en familia a la estéril. Es que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Por eso dice que se unía a mirar la tierra. No sólo para ver, sino para resolver. Hay situaciones muy complicadas por las que podemos pasar. Pero podemos venir ante Él. Y Él nos saca de ahí. Por eso dice, levanta al pobre y lo hace sentar con los príncipes. Levanta al menesteroso. Y también nos dice, hace habitar en familia a la estéril. A la que no tenía hijos, la hace habitar en familia. La hace gozarse de ser madre. Eso sólo Dios lo puede hacer. El hombre puede usar medios y métodos hasta donde Dios diga. Hasta que Dios no dice sí, así no se logra. Él es el único. Así que podemos venir ante Él. Y hacer nuestros propósitos. Venir ante Él y contar con Él, con su voluntad. Normalmente el último día del año nosotros hacemos propósitos para el nuevo año. O los hacemos el primer día. Así que si no los hemos hecho, hagámoslos. Pero no hagamos sólo propósitos por hacerlos. Propongámonos realmente cumplirlos. No pongamos propósitos que sean inalcanzables para nosotros. Sino que los que sí podemos alcanzar. Y vengamos ante Dios. Que uno de nuestros propósitos sea alimentarnos más de Él. Que uno de nuestros propósitos sea leer la Biblia completa en un año. Que uno de nuestros propósitos sea estar en una intimidad con Dios mucho más fuerte que el año anterior. Crecer espiritualmente. Todo lo demás vendrá por añadidura. Podemos ponernos algo en los estudios, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo. Siempre y cuando lo pongamos en las manos de Dios. Y lo cumplamos. Día a día. Tenemos que ir viendo que cumplamos. Nos propusimos en el año 2014 leer toda la Biblia. Leamos la Biblia en un año. Y lo logramos. Pero porque lo fuimos haciendo a diario. Este año nos lo volvemos a proponer. Y lo vamos a ir haciendo a diario. Estamos estudiando la palabra, alimentándonos de Él en un momento con Dios. Pero lo hacemos diario. Queremos más y más de Él. Y nunca nos cansamos. Así que vamos y pasemos ese momento maravilloso con Dios. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y pongamos en sus manos nuestros planes y propósitos para este 2015. Que el Señor los bendiga.